Hola, mi maravillosa Mb2, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a un nuevo video. Les voy a leer yo y les voy a responder yo, ya que nadie me quise añadirlo en este video, pues lo tuve que hacer yo solita. Así que sin más chachara y sin más preámbulos, empecemos. ¿Serías mi novio? No. ¿Cuál es tu color favor? ¿A qué te dedicas? Estudio Educación Integral. ¿Cómo es tu país? Hermoso. ¿Te pintarías el pelo de verde? Me encantaría. ¿Has tenido sexo amargo? No. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Me diste en la película anterior? Comida rápida favorita. Pizza. ¿Si tuvieras un poder, cuál sería? Leer mentes. ¿Qué estudias? Educación Integral. ¿Crees en los fantasmas? Sí. ¿Y qué género es? De todo. ¿Perro o gato? Perro. ¿Te gustan los videojuegos? Sí. ¿Te gustaría conocer México? Me encantaría. ¿Has estado con dos negros? No. Bácalo. ¿Te gusta el pan? Me encanta. ¿Fruta favorita? El mango. Y la sandía. ¿A qué más le temes? A estar sola. ¿Te ha decepcionado YouTube? No. ¿Crees en fantasmas? Sí. ¿Cuál es tu nombre completo? María Bernardo Córdova Suárez. ¿Ganas dinero con YouTube? Aún no, desafortunadamente. ¿Te gusta el chocolate? Me encanta. ¿Cuántos años tienes? Veinticuatro. ¿Hobby favorito? Dormir. ¿Te flechaste en el metro? Sí. ¿Cuántos años tienes? Este año cumplió veinticinco. ¿Cuándo fue tu primera vez? A los dieciocho años. ¿Postre favorito? El tres leches. ¿Te han asaltado? Sí, en el metro. ¿App social favorita? Instagram. ¿A qué país te gustaría viajar? Cualquier país de Latinoamérica. ¿Qué música te gusta? De todo menos el vallenato. ¿Te inspiraste en algún canal? Sí, dieciocho caballeros. Si fueras presidente, ¿qué harías? Una ley para cortar el nepe cuando se orinan en la calle. ¿Qué idioma piensa del mundo? En el dinero. ¿Cuál es tu youtuber favorito? Juan Pablo Jaramillo. Patu Garcés. Luisito Comunica. Rafael Arrieta. Mariano Obregón. 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 Gracias por ver el video. ¿Qué te inspira a hacer video? Ustedes son asombradores. ¿Usted es casada? No, aún todavía no. No quiero. ¿Ganas dinero con tu cuco? Desafortunadamente todavía no. ¿Cuál es la comida que más te gusta? El pollo asado, la carne asada, el puré. ¿Te gusta el contenido que creas? Sí. ¿Cuál es tu hobby? Salir con amigos. ¿Harías colaboraciones? Sí, tengo pensado algunas. ¿Cómo te ves dentro de cinco años? Graduada. ¿Y ejerciendo un profesión? ¿Qué es lo que te da más miedo? La soledad. ¿Has engañado a tu novio? No, nunca lo haría. ¿Cuánto tiempo tardas en editar tus videos? Tres horas. ¿Y dónde eres? Venezuela. ¿Qué has hecho escondidas de tu papá? Nada. ¿Te has escapado de casa? No. ¿Eres él? No. Todo el video por ahí es para que... Lo mejor es que tienes personas que siempre te apoyan. Y lo peor son los haters. No le paro mucho, pero... Y bueno, mi gente, eso ha sido todo, todo el video por hoy. Espero que les haya encantado. A mí me gustó, me divertí muchísimo. Quiero darle las gracias a todos, todos los canales que me ayudaron a hacer estas 100 preguntas. Y normalmente voy a estar pasando por ellas. Y después de este video, cada video que yo suba, en agradecimiento a todas aquellas personas que me ayudaron, voy a hacer una publicidad. Y los agradecimientos son para... Gabriela Mac... Duluz Juárez. Duluz Juárez. Duluz Juárez. Gabi Dulcé. Duluz Juárez. Yusmel H.B. H.B. El Mundo de la Uriza. Iván Custin. Steven A. Ylex. Chistógrafo JT. Y.A.L. Black Music. Cuando la cosa se te pasa. La cosa se te pasa. El Rincón de la Diversión. Vic Tra. E.P.S. Food Emita, la más bonita Los Fantasones La Gati I.O.P.S. Freestyle Andrew René Díaz Troll Kik Tok Justin Salsus Andrés Redondo Pau Rodríguez Marta Pau Rodríguez Marta Piso Catila Música ausente Shinime El Diván de Scarlet Barbaro Music Bombal Gastronomía y Bebidas Música Música